Hola chicas, bueno pues bienvenidas a mi pequeño cuarto estudio, todo, 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 todo junto. Bueno, primero le vamos a, vamos a comenzar primero con lo que es la colección de maquillaje. Bueno, aquí en esta partecita aún sigo teniendo lo que es bien hacer mi tocador y todo eso. Bueno, yo les voy a mostrar más o menos cómo es que yo lo tengo. Este banquito lo había hecho yo con una repita pequeñita y pues lo de acá es un cojíncito, ¿no? Que es así tipo bien peluchón. Y pues bueno chicas, vamos a empezar primero porque quiero hacerlo rápido y no hacerlo demasiado largo. Bueno, primero vamos a comenzar con esta partecita de acá. Estas cosas son nuevas, así que las he puesto aquí porque quiero pues decir, aquí está, mírame, agárrame. Entonces por esto lo he dejado aquí. Son unos productos de NYX y uno de BH. Pues en la parte de aquí, como pueden ver ustedes, tengo lo que es labiales de la Splash, labiales de MAC. Que bueno, se me han caído aquí. Pues la verdad les muestro más o menos cómo es, cómo es que anda porque a veces no siempre están arreglados. Porque a veces viene mi niña y pues me los tira. Acá tengo lo que son labiales de la Splash. Tengo bastantes labiales de la Splash, les cuento. Tengo aquí también de OPV, tengo de MAC y de NYX aquí que están mezclados. Tengo de Lure, de Revlon, de... ¿cómo le llaman a este? Tengo de Adara, tengo de Colourpop. Tengo aquí también unos de Lure, de Lure, perdón. Tengo también de Kylie. Aquí está. Tengo también de ellos, de Kylie. En esta partecita de acá tengo delineadores de Sailor Moon, tengo máscara de colores, delineadores de colores, lápiz, lápiz de ojo y de labios. Creo que están combinados. Y en la partecita de acá tengo lo que son puros brillos. Que bueno, los he volteado para poder ver los colores porque si los pongo así no voy a distinguir la verdad. Entonces por eso que lo puse así, fotito arriba. Así. Entonces de esta manera es como yo organizo aquí más o menos lo que he puesto. Ahora, en esta parte de acá tengo mis brochas que casi toditas están lavadas. Solamente esta que la he usado ahora y esta. Bueno, lo demás está lavado. Y estas son las brochas que tengo. Tengo estas otras brochas que son de OPB y una que me regaló una marca. Este es un espejito que me regalaron en México. Estas de acá que son hermosas, que no las uso. No me da el valor de usarlas, pero esta es la marca Furless. Y de verdad que son unas brochas muy suaves. Son una de las brochas más suaves que he tocado. Bueno, así es más o menos como yo tengo mi brochita. Esta de acá es de Funny Fashion Store. Es de la tienda de Instagram. Si ustedes gustan estos acrílicos en México, a la chica que está en México, aquí está. Bueno, mi cuarto está de 18 grados, así que chicas, comprendenme. Estos son labiales de Lur. Uy, se cayó. Estos son labiales de Lur que les voy a estar haciendo la reseña ya en estos días. Y tengo aquí labiales de NYX, labiales de Adara, labiales de YC Collection. Tengo de Light Splash combinados con de OPB y de Gerard. Aquí, en esta otra parte, tengo lo que son brochas, pero lo que son de ojo. Entonces, yo estas también las he lavado. Bueno, el fin de semana me tocó que lavarlas. Y aquí tengo paletas de Jeffree Star, de Kylie y esta paleta de contorno que es de City Color. Bueno, en este otro cajoncito tengo lo que son pestañas de Huda. Que bueno, no están todas completas porque en mi otro, en el lado de lo que es mi estudio, tengo también maquillaje. Este, acá también tengo más pestañas. Tengo muchas pestañas de Huda que me regaló. Son muchas. Acá tengo más. Aquí también tengo dos pares. Bueno, pues acá saqué lo que tenía aquí. Y acá también tengo labiales. Tengo labiales estos de Hello Kitty que una vez me los compré por eBay. Estos son labiales metálicos de OPB. Estos de aquí son de Light Splash. Y este de aquí, uno de Bisú que se ha mezclado. Es que a veces cuando yo utilizo los labiales, a veces los dejo y se combinan. Ya después los arreglo. No me hago problema en eso. Bueno, en mis cajoneras no tengo que contarle mucho porque aquí sí hay bastante desorden. Primeramente porque mi niña alcanza estos cajones. Y se me hace difícil poder mantener todo ordenado y organizado. Ok, solamente a lo mucho hay un cajón creo que está arreglado. Y lo demás creo que son todos mezclados. Gracias a Sasha. Bueno, les voy a enseñar el primer cajón. Tengo cositas acá de Catrice que me regalaron en Perú. Pero todavía no hice, no he hecho video. Así que ya les voy a hacer video sobre esto. Aquí tengo combinado lo que son esmaltes. Incluso el líquido que utilizo para usar la plancha. Cuando voy a, bueno, pues a plancharme el cabello. Bueno, tengo cosas mezcladas como ya les cuento. Tengo delineadores de NYX que, bueno, son nuevos que ahorita me llegaron. Estos y también estas sombras en reloj de NYX. Todas estas de aquí. Tengo también pomadas de ceja de la Splash que están nuevas. Son otros tonos más claros. Y bueno, como últimamente a veces que me quieren salir algunos trabajitos, prefiero tenerlas porque me puede servir de mucho ya que todas no tienen la misma ceja que yo y el mismo color. En este otro cajón, como pueden ver, tengo todo mezclado. Tengo bases, tengo estos correctores de NYX. Tengo todo, todo combinado. Como pueden ver, chicas, yo no puedo tener estas partes ordenadas por mi niña porque ella alcanza esta parte. Y como que se me hace súper difícil, súper difícil la verdad poder tenerlo bien organizado. Bueno, esta parte ya para qué contarles. Tengo también igual, puro desorden. Pues, esta parte no puedo tenerla súper organizada. No sé qué hace este iluminador aquí. Tengo también algunas que otras bases. Tengo primer de Lur. Tengo, no sé, este papelito que hacía acá. Aquí estaba todito ordenado. Todo lo que era base, yo lo tenía aquí. Como pueden ver, hay varias bases. Entonces, yo tenía todo ordenado. Pero pues, gracias a Sashita, no está ordenado. Como pueden ver, esto estaba aquí. Y todo lo que era base, corrector, todo esto estaba acá. Aunque es primer. Pero bueno, pues ya, ¿qué puedo hacer? Ya, si lo arreglo ahorita, peor es porque después mañana nuevamente vuelve lo mismo. Vamos con el otro cajón. Que aquí al menos está un poquitín. Diferente. En esta parte, como pueden ver, tengo también productos nuevos. Estos productos son, este, delineadores de labio. Estos son como para hacerte algunos diseñitos en los labios. Pero la verdad, pues, para un día de diario no me voy a hacer un dibujo de los labios. Así que, este, aparte que lo puedes utilizar para los labios, para hacerte tus tutoriales diferentes. También, aparte, como para, este, utilizar los delineadores de ojo, sirven mucho. Y la verdad que están lindos y tienen variedades de colores. Aquí tengo unos pigmentos también de NYX. Como pueden ver. Y, pues, acá tengo algunos correctores, este, pomadas de ceja. Tengo, este, una mini paletita de Lourdes que son de iluminadores. Pues, en el otro cajón tengo lo que son pestañas. Aquí, aquí sí está más o menos, más o menos nada más. Porque, miren, este, yo arreglo mis cosas, pero a veces, pues, se me hace difícil, la verdad. Y yo, para tener las cosas en alto, pues, ¿dónde voy a ponerlas? Pero sí tengo solamente un ladito en alto, que son lo que es la parte de mi estudio. Eso sí lo tengo como que bien, 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 bien guardadito. E incluso ya una pestaña ya sufrió un accidente. Aquí está. Pero bueno, acá tengo lo que son pestañas de Melia Lashes. Tengo de Huda Beauty. Tengo de House of Lashes. Tengo también de Luxy Lash. Que, bueno, fueron una de mis pestañas caras que me compraba. En esta parte, ni les cuento. En esta partecita de acá, el otro cajón, tengo bastantes paletas. Que, la verdad, a veces uno se obsesiona con muchas paletas. Ay, la mayoría, bueno, pues, algunas que otras son un regalito. Pero otras, que no son regalos, que pueden ver, las tengo acá. Y no las uso mucho por la razón de que se me olvida demasiado las paletas en usarlas. Pero bueno, creo que a todas que hace video les pasa. Y esta partecita, hay pestañas. Puras pestañas. Puras pestañas. Estas de acá, por ejemplo, las utilizo de vez en cuando, como para otra ocasión que no sea tutoriales. O algunas que otras, tal vez la uso para los tutoriales. Pero tengo acá, como que mezclado también con algunos atuajes. Esta paleta que no entraba acá y la puse ahí. Bueno, ahora vamos con esta repisita que es bien larguita. Es larga y delgadita. Tengo ahí varias cosas. Tengo, por ejemplo, la parte de lo que tengo, unos perfumitos, crema perfumada y eso. Tengo lo que son mis fijadores, que son muy ricos y muy buenos. Estos son de Gerard. Son buenos. Estos de acá. Y huelen riquísimo, les cuento, porque la verdad que están buenos. Estos son muy, muy ricos. Perdón que no enfoque. Se me estaba yendo la mano, miren. Estos de acá. Estos. Ahora vamos con las otras brochitas que tengo. Tengo estas. Tengo estas otras de acá. Tengo mis esponjas, mis brochitas, pescadito. Aparte también lo que tengo es mis bases de la Splash. En este organizador rotatorio, creo que le llama, giratorio mejor dicho, tengo algunas que otras cosas. Por ejemplo, tengo tres labiales de Jeffree Star, uno que no sé cómo se pronuncia. Mira, estas brochas que tengo aquí, que las tengo hace muchísimo tiempo. Tengo brochas de Kylie. Tengo estas otras brochas que parecen cucharitas. Estas de acá. Pues tengo... Ay, no gira, ¿por qué no gira? ¿Qué está pasando? Ya, acá está. Tengo unos mini labiales de Colourpop de Kylie. Estos son dos de Kylie. Y, pues, acá uno de Saleha. Pues, y acá tengo unos de Gerard. Y, pues, en la parte de acá no tengo mucho, pero tengo lo que son, por ejemplo, lentes de contactos. Tengo mis lentes de contacto. Tengo lo que son algunos delineadores, lápiz. Todos estos los tengo aquí. En esta parte de acá también tengo cositas enmarcadas. Por ejemplo, tengo mi recuerdo de cuando fui a Bellissima. Y acá está la dedicatoria que ellos me dieron. Esa tarjetita. Tengo varias cositas. Tengo varias. Como sobraron aquí, yo, pues, yo me las traje. Acá tengo varias cosas que, por ejemplo, están mezcladas. Tengo fotos. Tengo fotos de mis maquillajes de Halloween de hace muchísimo tiempo. De hace años atrás. Miren. Creo que es hora de volverlo a hacer. Y, pues, acá tengo a su hijito de Cristina. Tengo bastantes cositas, como pueden ver ustedes. Pero a veces a mí no me da mucho tiempo. Y, bueno, pues, no lo llevo a urbanizar todo. Pero acá tengo estas cositas. Tengo unos labiales que no habían llegado. Pero, bueno, pues, ahí los tengo. Pero que no, este, pues, no son, este, originales ni nada. Una tienda me los envió. En este otro cajón tengo lo que es, este, ¿cómo le llaman? Acrílico, pero en color. Compré. Pero eso es cuando ya mis uñas se recuperen totalmente. Los vuelvo a utilizar. Me compré también estas uñas incluso para poder hacer estas uñas. Tengo acá paletitas. Tengo bastantes paletitas acá. Acá tengo de todo, un poco. Tengo accesorios, cositas. Tengo cositas variadas. Estas de acá, por ejemplo, me regalaron cuando fui a México. Y estaba pensando hacer un maquillaje con las cosas que me habían regalado. Y una chica me dio esa idea de hacer un maquillaje utilizando solamente productos que me han regalado. Bueno, en este cajoncito de acá tengo lo que son maquillajes que están como que en fila. Aquí yo siempre pongo lo que yo voy a utilizar en los siguientes videos. Los dejo aquí guardaditos y digo, pues ya los voy a utilizar. Porque justo una chica me había pedido un maquillaje con esta paleta que es de City Color. Entonces son colores, son maquillajes como que accesibles, económicos y buenos. Entonces yo los he dejado aquí para poderlos utilizar. En este otro cajoncito yo tengo lo que son labiales de LA Girl, creo que se llaman. Estos son pigmentos de Furless. Y pues acá hay un labial de Lour que no entró. Y pues mi esponjita que la lavé porque a pesar que esta viejita es buena y pues yo la lavé para dejarla ahí limpia. En esta otra parte de acá tengo lo que son pigmentos. Bueno, acá falta organizar algunas cosas. Este, acá tengo lo que son pigmentos de LA Splash que son buenísimos pero se me olvida en utilizarlos. Bueno, aquí como pueden ver, en esta mesa que tengo los cajones, tengo aquí algunas cosas que yo siempre pongo como para tenerlo en la mano. Estas son como que las cosas esenciales y prácticas que yo necesito tenerlo en la mano. Como lo que son mis productos para cejas, los pegamentos, máscaras, correctores, cositas así, ¿no? Que para mí son muy útiles. Y algunas paletitas que tengo acá, que también las he puesto de Bisou, de Kylie, de Huda. Bueno, pues estas son las paletas que tengo, ¿no? Y bueno, en lo que tengo acá, tengo también lo que son pestañas, tengo esta otra paletita. Tengo paletita de City Color que, bueno, no es paleta, solamente que es un polvito translúcido que lo he dejado ahí. Y pues acá tengo también como que un poco variado. Tengo máscaras, tengo crayones, pegamento, lentes, cintas, adhesiva. Estas son cintas como que yo las utilizo para los ojos, pero estas son de las princesitas. Estos son papelitos de arroz como para quitar el exceso de aceite de la cara cuando ya estás maquillada y todo eso. Un tajador, enchinador y estas son sombras individuales de Makeup Geek que, bueno, ellos me mandaron hace unos mesesitos ya. Bueno, ya más de meses. En este pequeñísimo cajón que ven acá, tengo bases. Mis bases yo las he puesto acá porque necesito tenerlas en mi mano. Y me voy a hacer una pequeña reseña sobre esta base, no sé. Pero aunque la verdad no me tocó mi tono. Este es el problema. Pero bueno, acá tengo productos nuevos para usar. Ya a ver si mañana les hago un video de probando productos nuevos. Bueno, en esta mesita ya la tengo súper viejita porque la tengo ya unos añitos. Está pintada pero ya no sale. Acá tengo algunos lentes de contacto que tengo aquí que siempre los tengo que poner en la mano. Acá en este cajón tengo lo que es rubores, iluminadores, contornos, polvo translúcido. Pero tengo esto que tengo que necesito tenerlo en la mano porque para mí es súper útil lo que yo tengo que llevar aquí. Y bueno, justo hoy día pues estuve haciendo una prueba de maquillaje para una novia. Y pues gracias a Dios que le gustó. Y pues estaba un poquito desordenado por lo que estaba utilizando los productos. Pero bueno, aquí tengo algunas cositas que son de limpieza y eso está el líquido de Bioderma, un suciador. Tengo unos brillitos por aquí, toallitas húmedas, mi desmaquillante y estos spray fijadores. En este cajón de acá no tengo nada de maquillaje. En esta otra cajonera tengo mis paletas. Paletas que utilizo en mis tutoriales. Y pues está todo desordenado como pueden ver. Yo les muestro la realidad realmente porque a veces muchos mostramos el cuarto. Pero ya cuando está así ordenadita y cuando realmente no anda así. Y pues yo les estoy mostrando mi realidad. Así es como yo tengo mis cosas. Y como pueden ver, como está abajo, entonces Sasha anda sacando cada rato lo que son las paletas. Y pues anda metiéndole el dedito. Pero pues ya este es mi día a día, lo que yo tengo que pasar. Pero bueno, estas son mis paletas que yo utilizo, chicas, que la verdad utilizo prácticamente en mis videos. Aunque perdónenme si a veces me obsesiono con una paleta y pues ando usando, usando la misma, la misma. Pero ya poquito a poquito las voy a dejar, no se preocupen. Bueno, chicas, ya que hemos terminado con la parte de la colección de maquillaje. Pues esta parte, como pueden ver ustedes, es lo único que yo tengo. Que puede ser como pueden ver ustedes. Solamente es la repisa, esas de ahí, nada más. Y yo las ordené así para yo poder hacer el video hoy día. Pero esta parte de acá sí la tengo. Ya la he tenido ya y no la quité. La dejé ahí porque decía, pues no sé qué poner. Pero es lo único que tengo. Ya no tengo las otras repisas que yo tenía, las grandes y todo eso, ya no lo tengo. En la parte de allá tengo lo que son mis placas. Este de Paolife y pues del canal principal, no de este. Y pues tengo unos cuadraditos de espejo en esa parte de allá. Tengo una mesita extra que la tengo aquí. Que pues no la boto porque la verdad me va a servir de mucho para los siguientes videos que voy a estar realizando. Y en esta parte de aquí, como pueden ver chicas, tengo lo que es mi espejo. Pero yo lo que hice fue poner esta cajonera aquí adelante del espejo. La razón es porque mi hija ya en algunas ocasiones se ha caído el espejo. Y gracias a Dios que no ha pasado nada. Pero para evitar, preferí ponerlo de esta manera y que no me vaya a agarrar el espejo. Así que, bueno, en esta parte de acá tengo algunos accesorios. Tengo lo que son mis lentes y eso. Y acá pues tengo la parte donde tengo que editar. Y aquí es donde yo siempre me siento para editar y todas esas cosas. Y pues ahí está mi gorrito que me regalaron en México. Aquí está el dibujito que me hicieron, que una chica me hizo. Pueden ver. Y pues me voy a alejar un poquito para que ustedes puedan ver. Bueno, esta mesa yo la cambié por la de acá. Porque esta mesa de aquí estaba en este ladito. Pero yo la cambié y pues la puse así. Porque me sirve más de esta manera. Porque la de allá no tenía cajón, ya casi tenía cajones. Yo se la puse aquí para yo poder tener mejor mis cosas. Mi esposo me compró estos cajoncitos de aquí que son de plastiquito. Esos cajoncitos para mí son muy útiles. Porque tengo las cosas a la mano y pues puedo trabajar tranquila. Y pues ya me evito también. Porque la verdad cuando tenía todas las repisas como que ya me estresaba. Ver tantos zapatos, tantas cosas. Y preferí mil veces guardarlos en este closet. Por esa manera pues decidí hacer eso. Y pues en lo que es, en la parte de lo que es mi fondo y todo eso. Aquí tengo una foto que me regaló mi amiga Karina. Que estoy buscándole un cuadrito para ponerla. Bueno, acá tengo lo que es mi luz. Y puse la otra tela. Porque yo había comprado dos telas. Y lo que hice fue como que agrandar un poquito lo que es el fondo. Eso lo que hice, como pueden ver. Pueden ver ahí. Solamente que como no tengo mucho espacio. No puedo alejarme para poder mostrárselo mejor. Pero bueno, es así. Prácticamente como que mi cuarto es solamente estudio. Y la partecita de allá nada más es que yo he puesto lo que es mi tocador. Bueno, mi mesa y mi espejito y mis cosas. Es lo que he hecho nada más. Porque pues ya no tengo las repisas. Que la verdad me estaban estresando un poco en esa parte. Y pues ahora yo me enfoco más en lo que es este... Tener mi estudio, trabajar tranquila. Que tener mi cuarto con un montón de chuchería. Y pues la verdad que me estresaba mucho. Y dije pues mejor lo hago de esta manera. Porque así me siento más tranquila yo. Y pues trabajo más tranquila también la verdad chicas. A mí me gusta de esta manera como está. Y pues si algo cambia que sea para bien. Y pues de esta manera a mí me ha gustado mi cambio. Porque me siento bien conmigo misma. Y pues a mí me alegra mucho poder compartir lo que yo sé. Lo que yo he aprendido. Y pues me gusta poder ayudarlas. Y pues cualquier cosita, cualquier duda. Me lo dejas aquí abajo en comentarios. Que yo les voy a estar leyendo después. Donde que tenga tiempito. Y pues bueno. Es lo que hice nada más chicas. Tengo lo que es el aro, la luz. Como ya les comenté en el video de los fondos. No he cambiado nada para que ustedes puedan ver. Lo único como les he contado. Que he puesto el otro pedazo de tela. Para agrandarlo un poquito más. Nada más lo único que he hecho. Y como que les digo. Como que el fondo estaba hasta por acá. Pero ahora con la tela. Lo he agrandado hasta el piso. Es lo que hice yo ¿no? Y creo que eso sería todo. No me olvido nada. Creo yo. Y pues no siempre este cuarto anda ordenado. La verdad. Yo recién ahorita lo he ordenado solamente un poco. Y pues nada. Primero es mi comodidad ante todo. Así que este. Bueno chicas. Eso sería todo el video de hoy. No es un cuarto tal vez como se lo esperaban. Que sea con un montón de cosas. Un montón de repisas inmensas. Con cosas. No ya no. Ya no estás tanto así. Este solamente tengo lo que es necesario. Nada más para mis cositas. Y eso nada más. Así que bueno chicas. Será hasta la próxima. Así que muchísimas gracias por verme. Y pues ya eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y aquí nos vemos hasta la próxima. Bye bye.